Las autoridades tradicionales del pueblo llanacona invitan a toda la comunidad a participar del recorrido territorial pueblo llanacona macizo colombiano para el fortalecimiento de los procesos de guardia indígena a nivel zonal y regional en defensa de la vida, la paz y el territorio como posicionamiento político de control territorial en el pueblo llanacona frente a las desarmonías de orden público. En sí todas las autoridades de los seis departamentos que conforman la estructura del cabildo mayor como autoridad tradicional hoy se ven amenazadas por diferentes grupos armados, también ha habido el tema de que se estén haciendo llamadas para la exigencia de dinero, algunos docentes, algunos líderes comunitarios, algunos empleados dinamizadores de la organización local, regional y zonal, así mismo pues han pedido el tema de que la movilidad por los diferentes territorios donde no somos indígenas pues nos exijan un carné, entonces en ese sentido nos vamos a movilizar, vamos a solicitar de que todos podamos construir a la paz, queremos la paz como movimiento indígena, como pueblo llanacona. Puntos de encuentro. Día 11, salida de Popayana, resguardo de Santa Rosa, INSA, a las 3 de la mañana. Día 12, participación del evento regional de guardia indígena. Invitamos a todos los medios de comunicación que hayan por estos sectores como emisoras, como comunicadores sociales e indígenas, campesinos, afros, a que acompañen, a que acompañen acá un proceso de posicionamiento político, territorial, por defensa de la vida, de los derechos humanos, no más asesinatos, no más amenazas de libres, no más desplazamiento de libres, sino más acceso colombiano, ¿sí? Y la exigencia a la libre movilidad y a la libre gobernabilidad de cada territorio. Entonces, hacemos el llamado también a gente campesina, indígena, que nos quiera acompañar por los diferentes sectores. Creo que son bienvenidos, es un espacio que nos corresponde a todos y aquí lo que estamos defendiendo es la vida y queremos una paz total en el macizo, en el Cauca y en Colombia. Se recomienda a los participantes llevar kit minguero, plásticos para acampar, leña, productos de la región, papa, cebolla, panela, tátano, yuca y de igual forma llevar las simbologías. Yanacón en resistencia, patrimonio cultural y ambiental del mundo.